Vale amigos ya estamos de vuelta Tenemos que ir con la manguera a apagar el fuego Esta nueva plaga se está extendiendo a una velocidad vertiginosa Fortaleciéndose con los cadáveres que inundan las calles de la ciudad La enorme criatura perseguida allí sin descanso En sus intentos por salir de la ciudad De acuerdo Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Pues creo que vamos bien Pues nos vamos Aquí vamos mejor Ahí tenemos eso de la electricidad Para darle una descarga eléctrica Pero bueno No voy a adaptar para ahora mismo Cuidado de aquí Este se levantará Y ahí detrás hay otro Ya no se va a levantar nadie Vale, pólvora Perfecto Tenemos ahí una fiambrera y una llave inglesa Lo típico Vale, ahí tenemos La zona Mira estos también En un momento creo que no me molesta Creo Tengo que apagar Vamos 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 Vale Vale Corta cadenas Todavía no tengo la cizalla Hay alguien aquí Eso parece La cizalla Digo La bazúa A ver A ver ¿Quién hay aquí? Está jodido Hostia Nicolai Cabronazo Cabronazo ¿Dónde está Tu instinto de supervivencia? Vuelve a la estación De metro No necesitamos Alguien como tú Entorpeciendo la operación Bala de escopeta Ya sabéis Lo que significa eso De hecho Podría ir a por la escopeta Ya Pero bueno Ya que estamos aquí Calláis Me gusta la música Registro de entrenamiento 10 de julio 92 kilos 12 vueltas al patio Y 12 circuitos A la mierda a la cárcel La corporación Umbrella Me acaba de contratar A mí No tengo ni idea De cómo va a cepillarse Una cadena perpetua Por cargarme a 20 pandilleros Pero me da igual Me lo quedo Mucho mejor que pudrirme Atrás los barrotes El resto de mis días Tengo que ponerme en forma 26 de julio 88 kilos 20 kilómetros 3 circuitos Cástica de objetivo A 365 metros 5 fallos Ayer me movieron Al campo de entrenamiento Del UX Donde disparé por primera vez En 2 años No conseguí acertarle A un objetivo estático Por 13 centímetros A 365 metros No me lo podía creer Es como si lo hubiera olvidado todo No importa Pronto estaré en forma Ya veréis 15 de agosto 80 kilos 30 kilómetros 3 circuitos Práctica de objetivo A 550 metros 2 fallos Vale He conseguido ocupar Mis disparos A 8 centímetros Me siento bien Fenomenal Después de almorzar Me han hecho participar En la primera simulación De batalla El capi Y los chicos Son buena gente Y unos bestias En el combate Eso sí ¿Qué cojones Le pasa al lunático De Nicolai? Me ha usado Como un pudo escudo humano Para conseguir más puntos Pudo Nicolai Porque te acabas de reventar Los cráneos de tu colega 25 de septiembre 75 kilos 30 kilómetros 4 circuitos Práctica de objetivo A 550 metros Sin fallos Murphy ha vuelto Nunca más me veréis Fallar un disparo Mañana participaré En la primera misión Contro de laboratos En Raccoon City Creo que ahí Me lo hubiera gustado Mi hermano siempre Era el primero En ayudar a la gente O lo fue hasta Que esos gamberros Le quitaron la vida Ahora me toca poner A mí Ahora me toca a mí Poner Mi granito de arena Para agregar las cosas Y lo voy a hacer A mi manera Nice Poner ahí Quitarla Me gusta el cárter Nota de suicidio De UNUX 28 de septiembre Oriente Medio Europa del Este África Oriental En mi viaje He visto muchas versiones Del infierno Aunque siempre me he sentido Preparado para cualquier cosa Pero este trabajo Se suponía que iba a ser Algo simple Dinero fácil Tal cual Todo ocurrió de repente Había 30 miembros En nuestro escuadrón Equipados con rifles De asalto de última generación Y en 48 horas Nos eliminaron a todos He pasado por suficiente mierda Como para saber Que todo va a ir incluso a peor Pero ojalá esto fuera Solo el principio Puede que sea un cobarde No me importa Esta es mi última vida de escape Tan solo espero que mi cuerpo No se vuelva A levantar Después de apretar el gatillo Joder tío Vale Nota de electricista Generadores públicos Provistos por el gremio Electricista de Raccoon City Debido a los cortes de luz El gremio ha decidido Distribuir generadores eléctricos En varias partes de la ciudad Utilícenlos si les hace falta Pero tengan en cuenta Que estos generadores Son de muy alto voltaje Si alguno resultara golpeado O si se le disparase Cualquiera que esté cerca Podría ser electrocutado Añadido a mano Entendido Si veis un generador Soltando chispas No os acerquéis No hagáis nada estúpido La seguridad es lo primero Si alguien necesita Un generador estropeado Tengo un montón Para vender Cuando todo esto Este desastre acabe Os haré incluso un descuento Vuestro vecino Sean el electricista Vale, ya comprendo Y ahí tenemos uno Tienen perro Vale Mira estos zombies Como será una tontería Tal vez no Esta pared me suena Vale Echa un pitazo por aquí A ver si dáremos algo jugoso Eh, aquí está Vale Tengo una granada De acuerdo Vale, vale, vale Cualquier cosa La tenemos que coger Hombre Vale Vale Oh Qué onda va Esta se va a levantar Está ahí Bueno, le podía estirar la granada Pero me la guardo Hay que tener especial cuidado Con alguno Porque a veces Se levantan los cabrones Algo por aquí ¿Sí o qué? Vale Vale La azúcar la vamos a coger pronto Todavía no Sí Vamos a hacer hueco Y vamos para arriba Hierba roja Vale Zona segura Falta el jefe de la subestación A todos los empleados A todos los empleados En respuesta a la violenta epidemia Que surge la ciudad Hemos interrumpido el servicio eléctrico Intencionadamente Una vez que la situación Este bajo control Activen los cuatro interruptores Cuanto antes Cuando lo hagan Activen el interruptor principal En la sala de control Para reactivar el sistema Sí, sí Sí, sí O una reina Cuidado Vale Cojonudo Podemos guardar Que de hecho Sí Vamos a guardar Pero antes Echaremos un vistazo Por aquí Me llevo esa hierba Dejamos esto Y creo que vamos bien Vamos a echar un guardado Y continuamos Continuamos Vaya Wow Hierbas verdes Funciona Empezaba a pensar Que Chad No iba a volver De su ronda Así que fui a echar un vistazo Y Joder Antes de darme cuenta Ya tenía como gusano Arrastrándose por mi garganta No importa que las arcadas Casi me diesen la vuelta Esos pequeños bastardos Pasaban del tema Estaban dispuestos a no salir Me tambaleaba como un loco Hasta que la vi Una hierba verde Mi abuela me dijo una vez Que las hierbas verdes Son un pesticido natural Contra los bichos Así que pillé una Y me la tragué ¿Quién lo iba a decir? Esos pequeños demonios Ya no querían estar allí Nunca me he alegrado Tanto de vomitar Voy a volver A buscar a Chad Si alguien ve esto No olvides Tomarte tus hierbas verdes De acuerdo Aquí la tenemos Tiene una caja Ahora la veremos Que aquí hay otra caja Perfecto Vale Oh Estuche Que cabrón Vamos a ver Estuche Lo que tenemos por aquí Perfecto Una herramienta Una herramienta que permite Aquellos con la habilidad necesaria Forza de cerraduras Simple Ganzúa Lo que queríamos Y lo que vamos a necesitar Vale lo que pone aquí Circular de la subestación La llave de la sección La llave de la sección De la sección de autovoltaje Ha desaparecido Y no podemos conseguir Un recambio hasta la semana que viene Mientras tanto Hemos preparado una avanzuda Para el empleado superior De servicio Solo tenemos una Y no podemos permitir Perderla también Así que por favor Usen el estuche Cuando no esté en uso Le pedimos a todos Los empleados Que comprueben Que no se le ha llevado A casa por accidente Si alguien la encuentra Llévensela a Gate En asuntos generales De acuerdo Vale, esto soy yo Que lo maneja Gracias Está abierto Nice ¡Oh, oh! ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Gilbert! ¡Madre mía! ¡Dio! Wow, me ha metido Un parásito dentro Parásito Sí Vamos por aquí Hay que tener cuidado Con los bichajos Estos que hay Son muy hijos de puta Vale, hombre Vale Ya llevamos uno Son cuatro Hijo de puta Corre, 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 corre Vale Vámonos Faltan dos Hijo de puta Creo que es por aquí Hostia, que me ha dado A mí Qué movida, ¿no? Vamos que viene Ahí está Este es el tercero Y el otro está justo detrás de la puerta Cabrón Aquí creo que lo pude Un poco tocado ¿Qué tenemos aquí? Nota de chat ¿Qué demonios está pasando aquí? Han pasado cosas muy raras estos últimos días Eso seguro Esos bichos raros construyendo nidos Esa piste a través de los conductos de ventilación Pero joder Por la noche se ha ido todo al infierno Necesito ir a casa a la vez a mamá Pero el jefe me ha dicho que no podré irme Hasta que baje todos los interruptores Maldita sea Más vale que me dé prisa para poder irme de aquí Estoy jodido Me duele tanto el estómago que no puedo ni moverme En el último interruptor Un pedazo de bicho enorme me cayó encima Y me metió un tubo a descomunar por la garganta Me las arreglé para escapar Y de alguna manera pude aguantar el vómito ¿Aguantarlo? Mierda, cómo duele Siento como si algo se estuviera Se moviera dentro de mí Estoy aguantando pero no creo que no haya vomitado todavía Joder, qué dolor Voy a ponerme a llorar Creo que me ha llegado la hora Te quiero, mamá Nice Vale Que sí, que no pongo vida Vale, falta uno Está ahí abajo Cabro No me ha dejado, no, eso, tío Otro Joder, tío Está jodiendo Vale, listo Vámonos Corre allí Creo que es por allí Sí, vamos a ir Vamos a ir por la escalera Vale Vale A ver si me acuerdo cómo salí Oh, me he equivocado ya de primera Y otra vez me he equivocado Por allí, tío Hijo de puta Vale, hemos conseguido salir Me he dejado caerte Bien Ahora solo queda la corriente principal Disfruta Muy bien Lo dejaremos aquí Y continuaremos en el siguiente episodio Hacia la superestación para activarlo Para que no hay No puede ser